Amigos del Ribera Maya Film Festival, seguimos en el segundo día de formación. En este momento vamos a platicar con David Pablos. Él acaba de terminar de dar su plática. David, muchas gracias por esa entrevista. Un gusto conocerte. Un gusto. Oye, David, sabemos que hay mil maneras de contar una historia. Tú como guionista, ¿cómo eliges, cómo implementas tu visión al momento de contarla? Yo creo que la visión, ante todo, está supeditado a lo que se está contando. Creo que el tema mismo define el cómo. Entonces, se trata de dejarse influenciar, dejarse llevar por la historia misma y hacia dónde tiene que caminar el proyecto. Y luego ya pueden entrar una serie de, como se dice, de necedades y de cosas que uno quiera forzas meter en el guión. Pero, ante todo, creo que se deja llevar por el contenido mismo. Oye, en tu largometraje, Las Elegidas, tocas un tema que es muy sensible y muy abordado en México. ¿Qué es lo que hace, desde tu punto de vista original, tu película a las demás? Yo diría que hay dos cosas. Y hace un momento me lo dijo una chica que me trajo para acá y decía, gracias por hacer una película que aborde ese tema y no mostrar. Escenas, ¿verdad? Igual me fijé. Escenas de sexo. Sí. Creo que es eso. Y para mí hay algo también de contar la parte masculina, de contar no solamente la historia de la víctima, sino del victimario y de un victimario que se vuelve víctima. Sí, como el joven de la película, el que se enamora. Y como muchos otros personajes de la película, o sea, sí, el joven es el más evidente. Sí, pero también está la madre, la madre que fue víctima, victimario. Y varios otros personajes secundarios de la película. David, sabemos que actualmente estás trabajando en una datación de la obra de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes. Una obra de este escritor que, según la crítica, es uno de los más influyentes de nuestra época. ¿Qué te motiva a ti a realizar este proyecto? No fue por eso, no fue porque es, según mucha gente, el libro escrito en español más importante en los últimos 50 años. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que para mí es una historia muy bella, o una serie de historias muy bellas, muy actuales, y que por muchas razones creo que conectan, que resuenan hoy en día. Y creo que la esencia, lo que está detrás de la novela Los detectives salvajes es muy poderoso y se tiene que contar. Por otro lado, es un gran reto llevar esa novela con esa estructura tan compleja, es un gran reto llevarlo, traducirlo a la pantalla, traducirlo a imágenes, porque implica una reescritura, implica una reinterpretación. Y eso es parte de lo que a mí también me emociona, que va a ser mi versión de Los detectives salvajes. Entonces dirías que ese fue el reto, ¿no?, de llevarlo tal cual, pero de otra manera, o cuál dirías que el principal reto fue de hacer esto. ¿Hablas de Los detectives? Sí, de Los detectives. Fue hacer la traducción. La traducción. O sea, con hacer traducción me refiero a reinterpretar el material, pero sin perder la esencia. Es decir, el espíritu tiene que permanecer intacto. El espíritu no se puede tocar, aunque se cambie la estructura, aunque se reescriban cosas, que fue lo que hicimos, la esencia está ahí. Y pese a que sí se reestructuró, bueno, estoy hablando de más, pero se respeta mucho lo que es la forma de la novela. Ya. Pues qué bonito que lo veas de esa forma. Y bueno, ¿una otra pregunta? David, ¿cómo te ha tratado el festival? ¿Qué tal te sientes aquí en la Riviera Maya? Llevo ni siquiera 24 horas. Ah. Entonces estoy recién aterrizado casi. Pues esperemos que lo disfrutes. No, y me encanta. Ve nomás en dónde estamos platicando, ve el paisaje que tenemos al frente. Después de esta conversación, muchísimas gracias, que disfrutes el festival y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Sigamos con más en el segundo día de formación del Riviera Maya Film Festival. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina